Gracias Pablo Profe, buenas noches Rodrigo Tabar de Fox Sports En vivo para Central Fox y la última palabra Especialmente en esta serie Profe, ¿qué deja de hacer Pumas, expulsiones consecutivas De jugadores que generalmente Pues no dan tanta falta También Chino Huerta que falla el penal Al parecer se desconcentra ¿Qué deja de hacer el equipo especialmente En esta serie? Bueno, primero Creo que fuimos muy competitivos Con nuestras armas, estuvimos muy cerca De poder hacerlo Fueron dos partidos muy parejos Se definieron por detalles A nosotros Creo que nos faltó experiencia Cosa que a ellos les sobró Y bueno, esto tiene que ser un aprendizaje Grande para el club, para la institución Para el equipo El club tiene que seguir En transformación Para poder seguir llegando A estos lugares y teniendo La experiencia que hoy se cosechó Siempre digo lo mismo Que para llegar A la de éxito Tenés que soportar Estos cachetazos Los fracasos son parte del éxito Entonces Esto es un aprendizaje Para el club Pero bueno Creo que la serie fue pareja Gracias Gracias Un saludo, profesor Héctor Teillo Se ve siendo parte De esta transformación Por mucho tiempo Desde hace semanas Han sonado muchas Muchas cosas Respecto a su entorno Y su futuro Se ve Siendo parte De esta transformación Quizás Apuntalando el plantel Con una planeación Mucho más importante Gracias Ahora Lo importante es Que todavía estamos Digiriendo la derrota Y Nosotros teníamos La ilusión La esperanza De poder lograrlo Tuvimos las oportunidades Y no No lo aprovechamos Así que Después Lo más importante Es que hoy El club recibe Un aprendizaje Pero bueno Esto no nos alcanza Así que esperemos El torneo que viene A ser lo mejor Gracias ¿Qué tal? Tony Buenas noches De los equipos Que estuvieron En las semifinales Seguramente El que tenía La nómina Un poco más corta Era El equipo de Pumas Pero bueno Alcanzaste A competir Al campeón Hoy Te fuiste A nivel En el marcador Como dices Tú Les faltó Algo de experiencia ¿Qué es lo que te deja El poderle competir De tú A tú A un equipo Como Tigres Que es un equipo Que tiene experiencia Que tiene campeonatos Y que tiene Una nómina importante Sabíamos de antemano Que iba a ser una serie Muy complicada Muy difícil Pero bueno Me parece hoy Que la expulsión No es expulsión Entonces el árbitro Muy gatillo rápido Como le digo yo Para cobrar el penal Tardó 10 minutos Para expulsar Un segundo Pero no Son incidencias Que te van marcando Las pequeñas Grandes faltas Cerca del área Todas esas cosas A nosotros No tiene que salir Aprendizaje Para más adelante Esas incidencias Sean a favor nuestro Pero bueno Eso te lo va a dar El llegar a estas instancias El competir Y nada Hay muchos jugadores Que están acostumbrados A este tipo De situaciones Y se pudieron adaptar Un poco mejor Pero Los jugadores El cuerpo técnico El directivo Acá en Pumas Podemos mirar todos a la cara Porque Dejamos todo Con nuestras armas Llegamos a donde llegamos Alcanzó para esto Pero estuvimos muy cerca Estuvimos muy cerca Y eso también Lo sentimos Se sintió en el ambiente hoy Pero bueno No nos alcanzó Esa es la realidad Siguiente ¿Qué tal profe Forca? Aron Hernández De Canal 6 Deportes ¿Cómo sales Después de esta De esta eliminación Ahorita lo mencionaste Que estuviste cerca De lograr este objetivo Hay bronca Hay sentimiento personal Orgulloso de tus muchachos Y si me permites Una segunda pregunta No sé si has tenido La oportunidad De revisar la jugada Del gol de Tigres ¿Te parece que hubo falta De Nicolás Ibáñez? Gracias Todo eso Cuando hablo De los pequeños detalles Eso se gana Antes de antes Se gana Esa situación La expulsión Tampoco fue expulsión Pero nada Ya está Ya está No sirve de nada Decir algo Estoy orgulloso De los jugadores Dejaron todo Dejaron todo Lo que tenían Nadie Se vaciaron Por completo Y vuelvo a repetir Es una experiencia Un aprendizaje Y nada Cuando El club Va a estar En esta distancia Seguramente va a estar Mucho más fuerte Va a regresar más fuerte Por favor Hola Tony Buenas noches Hola En varias ocasiones Tony Has dicho que Pues siempre Será rayado Esta eliminación ¿Te duele más? También porque Tienes ese sentimiento Rayado A pesar de ser técnico De Pumas No Soy técnico De Pumas Cuando gané la final Con América Tigres Para mí también Lo mismo La fingí con América No con Monterrey Es la misma situación Es decir Cuando ganamos 3-0 Creo que fue ¿no? ¿Recordás eso o no? Ah No Así que te lo olvidé No, no No, yo me acuerdo La otra La que le ganamos La que le ganó Monterrey Con Cacaz ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? ¿Eh? ¿Qué más quieres saber? No Por eso ¿Qué tal Tony? Arturo Zunguino Del periódico El Universal Preguntarte Si consideras que La salida de Molina Modificó tu planteamiento Táctico En el sentido De que el gol De Bigón Se genera justamente En el medio del campo Y también Preguntarte Si ya sabes La gravedad De la lesión De No, no No sabes Una lástima Creemos que Es una lesión De rodillas Ojalá que no sean As graves Y que Que sí Ya no estaba Santiago No estaba Caicedo No estaba Trigos No estaba Molina Así que nos quedamos Sin contención Fijo Lo hizo bien Ulises Pero bueno Quedó así El plantel Con algunos Con varios Averiados Justo en la misma Posición Pero bueno Es lo que Lo que teníamos Y todos los chicos Lo hicieron muy bien ¿Listo? Mauricio Gutiérrez De Azteca Por acá Tony Mauricio Gutiérrez De Azteca Deportes Tony Hablas mucho De que el equipo A este equipo Le dio para esto Hasta aquí También de aprendizaje ¿Puede estar tranquilo El aficionado de Pumas De que tal vez Con este proyecto Pronto llegue Ese ansiado campeonato Tony? A ver Tranquilo Está Seguramente De estar enojado Molesto Porque se perdió Como todo aficionado La pasión siempre es eso Pero nosotros Tenemos que verlo De otro lugar Y seguramente Si el club sigue Por este camino Va a llegar pronto A una final Y es un campeonato Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches